Bueno, vamos a hablar de las apariciones marianas y fundamentalmente, claro, de Garabandad. Yo querría hacer algún tipo de puntualizaciones. La primera es este tema de las apariciones marianas que se presenta un fenómeno bien evidente, sobre todo a partir de 1830, es decir, de la aparición conocida como la medalla milagrosa de la Rey de Bach. Todo ese siglo XIX, a partir de ese momento, se intensifican las apariciones marianas en todo el mundo. Bueno, en Francia es un lugar privilegiado evidentemente, pero se comienzan a cada vez a ver más. Tanto es así que en Cardinal Ratzinger, en el entonces Cardinal Ratzinger, en el informe sobre la fe, ese libro que fue entrevista de Vittorio Messori, dice que él consideraba ese fenómeno de la prosucción de apariciones marianas como un signo característico de este tiempo. Es decir, algo que caracteriza a este tiempo es la presencia de la Santísima Virgen entre nosotros. El segundo punto, la segunda consideración, es que tal prosucción ha hecho que la Iglesia se desbordara. ¿En qué sentido lo digo? En el sentido de la dificultad que toda aparición tiene de discernimiento. Y son tantas las apariciones que la evaluación se hace, o se ha hecho, muy difícil. Es decir, diría que hasta el punto de abandonar el discernimiento. En primer lugar se lo hace, Roma ha dejado en manos de las diócesis locales donde ocurren estos fenómenos, estas manifestaciones, el primer juicio. Pero luego, claro, tiene que ir también a Roma. Y eso ha hecho que de alguna manera hubiera una dificultad. Lo que ha impedido también, como consecuencia, lamentablemente, es que hubiese un acompañamiento eclesial de la Iglesia. Y que, digamos, aunque no hubiera aprobación definitiva, yo estoy en este momento, cuando digo esto, estoy pensando en una aparición en especial, que es la de San Nicolás en Argentina. Y que ya René Loranté, en el mariólogo, ponía como típica, como paradigmática. Es decir, lo que debería haber hecho la Iglesia, porque si bien nunca fue aprobada oficialmente, ha habido un acompañamiento, ha habido una presencia, porque ya se veía que no había ninguno de los mensajes, ninguna objeción, con respecto a la fe y la moral, que es lo primero que hay que mirar. Y no habiendo eso, estando en la Iglesia presente, por supuesto que han sido, y son muchos los beneficios, es decir, aunque no estén aprobadas. Por supuesto la Iglesia tiene que ser prudente sobre este tema, sobre todo mientras que están en acto estas apariciones, y mientras que están en vida los propios videntes. Especialmente prudente porque también se han verificado casos que hubo desviaciones luego. Entonces la Iglesia no puede comprometer su palabra. Por otro lado, no tiene el carisma de infalibilidad, como para determinar, para decir, sí, esto es aprobada, aunque sea aprobada, es totalmente auténtica. Por eso mismo también no obliga a creer en ellos aún en las que han sido aprobadas. Lo tercero es que también por gran parte del clero, yo diría por formación quizás, no ha habido mucha desconfianza, sobre el tema de apariciones, no se quieren meter. También a veces por malas experiencias que hubieron, y también porque a veces detrás de supuestas apariciones, hay sacerdotes un poco iluminados, y credulones que tampoco hacen bien. Pero además de esto, yo creo que ha habido también cierta teología, este racionalismo, que hace caso omiso de los fenómenos sobrenaturales. Incluso en enseñanza de la propia Biblia, donde se niegan los milagros, donde se los quiere explicar bajo un punto de vista racional exclusivamente. Entonces eso también es otro de los efectos que se combinan. Y claro, como pretexto también, se suele decir que las apariciones pertenecen a la categoría de revelaciones privadas, lo cual es un término un poco equívoco. Y la anteponen a las públicas, y donde se dice, claro, que son las que están contenidas especialmente en los evangelios, y que se cierra con la muerte del último testigo de los acontecimientos de salvación. Y que solo eso es obligatorio creer y el otro no. Pero también uno debe pensar que si Dios se manifiesta, que si Dios está hablando para un determinado tiempo, y que para este tiempo lo está haciendo, estas son revelaciones, es una revelación en acto. No hay nada nuevo, pero sí en sentido como revelación del conocimiento, pero sí hay nuevo en el sentido de la gracia, en el sentido sobrenatural de la gracia. Yo no puedo decir que no necesito esas cosas para vivir mi fe, como muchos dicen, en forma despectiva, o como otros niegan directamente los hechos. No podemos ser sordos a la palabra de Dios cuando Dios nos está hablando. Cuando está hablando para este tiempo nos está advirtiendo, además, a través, sobre todo, de la Santísima Virgen. Las apariciones no solo ayudan a renovar la fe, sino que además traen la gracia. Esa gracia que la Virgen viene a darnos y que se manifiesta también hasta, yo diría, gráficamente en la Medalla Milagrosa, donde se ve esos rayos que parten de las manos de María. son primeros a la bella como suplicando a las gracias que obtiene de Dios y después las distribuye. Entonces, esas gracias tienen que ser acogidas y pedidas y reconocidas ante todo para ser acogidas y pedidas. Así que, ese es un tema importante. Yo diría que al término de revelación privada, bueno, también fue revelación privada si se quiere, la que la Virgen tuvo, en la Anunciación del Ángel, fue absolutamente privada, pero lo que más bien correspondería hablar sería de revelaciones bíblicas y extra bíblicas. Y en esta categoría de extra bíblicas entran todas estas apariciones que estoy refiriendo de los siglos XIX y XX actual, en el siglo XXI también siguen. Entonces, eso es importante puntualizar. Bueno, pues bien, dicho esto, vemos como en algunas apariciones y particularmente yo diría en Fátima y en Garabandal, por cierto, de una forma quizás más explícita, no, quizás, sino quizás en Garabandal, hay una alusión muy directa y yo diría principal, primordial a la Eucaristía. Pocos saben que la Virgen en Fátima llega el día de Nuestra Señora del Santísimo Sacramento. El 13 de mayo, antes de celebrarse como fiesta de Fátima, era el día de Nuestra Señora del Santísimo Sacramento. Día de, bueno, en que nos celebran los sacramentinos y también nosotros, digo nosotros porque pertenezco a una comunidad que el carisma es justamente eso, el de promover, en nuestro caso, la adoración eucarística perpetua en todo el mundo. Pues bien, en Fátima es así, además, hay que recordar que un año, dos años antes de que apareciera la Virgen, el ángel se manifiesta a los niños y lo hace en un contexto totalmente eucarístico. Incluso en la tercera aparición les enseña a reparar e interceder ante el Santísimo Sacramento y a adorar. Y el propio ángel se postra en adoración. porque también hay una enseñanza muy importante en los gestos. Las apariciones no solo enseñan a través de los mensajes explícitos, sino también de los implícitos. Y un mensaje implícito es ver el ángel mismo postrado y le enseñan a los niños a postrarse. Cuando dice Santísima Trinidad os adoro profundamente, os ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma, la divinidad de nuestro Señor Jesucristo presente en todos los sagrarios de la Tierra. Es decir, la Eucaristía y que dice luego en reparación por todos los sacrilegios, ultrajes, indiferencias con que el mismo es ofendido y después de esa reparación se intercede. Es decir, es un acto primero de reparación pero junto a eso de intercesión por los pobres pecadores. Pero siempre eso en la adoración. Lo cual nos lleva a que la adoración entre, digamos, las distintas relaciones que tenemos con el Señor cuando lo adoramos y lo distintas, digamos, manifestaciones que nosotros expresiones, mejor dicho, que tenemos como por ejemplo alabarlo, bendecirlo, agradecerle que no somos agradecidos. Hay una dimensión a veces olvidada y además interceder por supuesto, es la reparación, la reparación por los propios pecados y por los pecados por otros cometidos. Padre, por esto que usted está diciendo, ¿no? Por ejemplo, en el mensaje de Garabandal cuando se dice cada vez se le da menos importancia a la Eucaristía, ¿esto incluye también la forma de adorarlo? O sea, la forma de, digamos, de estar incluso en una postura física frente al Santísimo? No me cabe ninguna duda. Yo diría que eso incluye la falta de adoración, la falta de respeto, la falta de unción, la falta del divino, el debido, perdón, de la debida adoración, simplemente. Pensemos, mira, pensemos cómo se celebra y cómo se acumula hoy día, en todas partes prácticamente. Si uno dijera, bueno, pensar o llevar a alguien, ¿no? Siempre hago esta suposición. Hay una persona que quiere saber de nuestra fe, que quiere, que está en, en un momento, digamos, de posible conversión. Y yo le digo, enseño una mínima catequesis, y entre ellas le digo que la Eucaristía es la presencia real, verdadera, sustancial, de nuestro Señor Jesucristo. Que Él está ahí, que es Él, es Él. Que la Eucaristía es la persona divina de Cristo. es un signo, sí, pero es un signo de que ahí está. Es decir, me está indicando cuando hay el pan consagrado, el vino consagrado, que es Cristo, Cristo mismo, vivo. Y bueno, y después que le digo todo eso, lo llevo a esa persona supuesta a una misa. y ve cómo se acumula. Y ve que la gente viene así, caminando, al paso, coge con la mano, sin ningún gesto, ni siquiera inclinan la cabeza, nadie se arrodilla. Lamentablemente, algunos se arrodillan y no los dejan arrodillar. Eso también, eso es parte de esta tragedia. Entonces, esa persona que va a pensar, no puede pensar que ahí está el Señor, que es el Señor, que es la persona divina. Porque no hay adoración. No hay ningún gesto de adoración, no hay nada que indique, todo lo contrario. Está indicando que es algo, una cosa, no sabemos una cosa. Yo diría que ni siquiera una cosa religiosa ni preciada, porque si lo fuera se lo trataría diversamente. Entonces, eso nos lleva a que también en el campo litúrgico afecta directamente a la fe y esta devastación litúrgica y todo esto que ha ocurrido está haciendo que veamos la autenticidad incluso. Con otros ojos entendamos lo que la Virgen dijo hace 50 años, cuando dice que cada vez se da menos importancia a la Eucaristía y que hay que evitar la ira de Dios. ¿Y por qué? Y por esto, lo que estamos viviendo ahora. Imaginemos ese tratamiento a Dios y al Hijo, al que ha hecho todo por nosotros. La misa es la actualización de ese sacrificio y de ese sacrificio ninguna importancia, ningún gesto, nada. No, porque lo que está manifestando el cuerpo es lo que cree el corazón y la mente y si el cuerpo no manifiesta nada es porque tampoco se cree ni en el corazón ni en la mente. Ese es el tema. Y lo que pasa es que, bueno, otra cosa que también había que decir es que si eso fue grave en su momento y la Virgen lo vio, ¿cuánto más grave es ahora después que pasó todo este tiempo? Padre, podríamos decir una forma de decir, ¿no? Que la Virgen por supuesto como la esclava del Señor otra vez, o sea, por mandato del Señor, ¿no? Como la enviada del Señor, ¿no? La Virgen no es que está aburrida en el cielo y viene acá a pasear, ¿no es cierto? Sino que realmente se inserta en la historia de la salvación, en la historia de la propia iglesia, ¿no es cierto? Y viene a darnos mensajes como para decir, bueno, por aquí, o sea, que nos dice, nos va señalando el camino, ¿se puede decir así de esa forma? No, por supuesto, ella ante todo es madre de la iglesia y ella no puede dejar que todas estas cosas pasen de largo, por eso las anticipa, ¿no? Todos estos llamados son llamados anticipatorios, lo mismo ha hecho por eso en Fátima, en Fátima advertía de los peligros de los peligros que venían, más bien fuera de la iglesia, ¿no es cierto? Porque son tiempos diferentes, como acabas de decir, se inserta en la historia. En aquel momento histórico ciertas cosas ocurrían y después ocurrieron otras. es decir, fijémonos que no por casualidad Garabandad coincide prácticamente en tiempo y va en paralelo al Concilio Vaticano II, donde la Virgen parecería que está advirtiendo de las desviaciones que iban a ocurrir o del utilizo, de la utilización, digamos, de la instrumentalización del Concilio Vaticano II. Porque mucho se habla del espíritu del Concilio o con la excusa del espíritu del Concilio se hicieron barbaridades y Benedicto XVI mostraba que eso no tenía nada que ver con el Concilio. La primera, por ejemplo, constitución que emite el Concilio es el Sacrosanto Concilium, que es sobre la liturgia, la primera, mostrando la importancia de la liturgia. Nosotros creemos aquello que celebramos y celebramos lo que creemos. Y ahí no hay nada de las aberraciones que hubieron después. ¿Cuándo aparece la Virgen en Fátima? Aparece al final casi la guerra, terminada la Primera Guerra Mundial, advirtiendo lo que estaba viniendo, que era el comunismo. El peligro enorme que se cernía sobre la humanidad. ¿Pero por qué se cernía la humanidad? Porque no hay conversión, porque el llamado siempre, y eso es lo que tenemos que tener muy presente de todas estas, apariciones tienen un denominador común y es la conversión. Es lo mismo que el Señor cuando comienza su vida pública llama a la conversión. Ya había preparado el terreno el bautista llamando a la conversión. Así que eso es lo fundamental, el cambio de vida, volver a Dios, poner en nuestra vida como meta el encuentro con Dios, vivir de acuerdo a eso. y después todo lo que a partir de esa falta de ese alejamiento de Dios son las consecuencias. Una consecuencia es la guerra porque por supuesto que si Dios es la paz, la única paz es la de Cristo, posible. Cuando Cristo es negado, el hombre va hacia la guerra. Yo suelo decir que la guerra ya estalló en el corazón del hombre. Es decir, no se trata de la guerra solamente de las armas. La persona que está en guerra con sí mismo con los demás, en su familia, en todo, en su entorno. Hoy lo vemos las rebeliones de padres, hijos contra los padres, etcétera, etcétera, etcétera. No hace falta que hagamos una casuística que digamos porque ya esto es conocido. Pero, entonces, la Virgen viene a esta época y vino a esa época y que todavía todo esto es válido porque no es que esto sea solucionado. Ni Fátima se solucionó porque está abierta al futuro, como dijo en Benedicto XVI y Garabandal también, igual o más, no sé, porque Garabandal sigue exactamente, está siguiendo lo que inició la Virgen en Fátima y está mostrando el gran problema que hay ahora y que es consecuencia de olvidarse de Dios, de despreciarlo. Estamos despreciando realmente el bien más grande que tiene la Iglesia, el tesoro más grande. Yo creo que a veces pienso, no sé, me da por pensar que el Señor dirá no me queréis, no me quieren, pues no me tendrán. Es como que estamos buscando perder la Eucaristía porque no se la quiere, no se la aprecia y entonces, bueno, no habrá Eucaristía. Yo espero que eso no ocurra, pero digo, a veces da que pensarlo. Padre, la desacralización de la Eucaristía va muy relacionada, muy de la mano de la desacralización del sacerdocio y en contraposición, va, ¿es así, padre? Sí, totalmente, totalmente porque Eucaristía y sacerdocio nacen juntos y viven juntos y se nutren uno del otro. Se dice que y esto se puede aplicar al sacerdocio, ¿no? La Eucaristía hace a la Iglesia, la Iglesia hace a la Eucaristía. No hay Eucaristía sin sacerdote y no hay sacerdote sin Eucaristía. Nuestro ser es un ser eucarístico y somos llamados a la Eucaristía y vivir la Eucaristía y transformarnos en Eucaristía en hostia viva, ¿no? Dándonos a los demás en imitación a Cristo, configurándonos con Él. Pero evidentemente no se los puede desvincular. Están íntimamente unidos, ontológicamente por ahí decir, Es decir, estamos desde el inicio unidos. En esa última cena del Jueves Santo, a partir de ahí, que anticipa la primera misa realmente, que es la misa 40, que es la del Viernes Santo, el sacerdocio es uno solo con la Eucaristía. Es imposible desvincularlo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el plan diabólico? Ataco a la Eucaristía, ataco al sacerdocio. Cuando se empieza a atacar al sacerdocio, hablar de debilitarlo, por ejemplo, eliminar el celibato, y empezar con esas historias de que, como no hay suficiente sacerdotes, hay que buscar otros medios, etcétera, etcétera, lo que está haciendo es apuntar a un solo lugar. Ese lugar es desacralizarlo al sacerdocio, disminuir el sacerdocio. Y lo mismo con la Eucaristía de lo que estamos hablando hasta ahora, ¿no? La celebración y la comunión, ¿no? Padre, usted en el prólogo del libro Madre Dios y Madre Nuestra hizo un hincapié en el tema de la formación sacerdotal. ¿Por qué digo esto? Porque la Virgen, por ejemplo, en Međugorje, en Fátima también, le habla a la propia iglesia, o sea, a la jerarquía, y le dice cardenales, obispos y sacerdotes van mucho por el camino de la perdición. Y usted dice que esto está relacionado también a la formación sacerdotal, como si hay lugares donde no hay una buena formación sacerdotal y que esto es lo que va produciendo una relajación en el clero y eso. Es un tema muy, muy difícil de tratar y muy doloroso y lo es especialmente para la Santísima Virgen que cuando da estos mensajes dicen los videntes que son mensajes muy dolorosos para ella. Sí, claro que lo son. No hay duda, no hay duda porque hace al corazón de la misma iglesia. Por supuesto que la formación tiene mucho que ver. Lo vemos en los años 60, 70 lo que ha producido un escepticismo en el clero muy grande, una cierta forma de ver, de vivir la vida de la iglesia. Y que ha producido lo que ha producido. ¿Qué ha producido? La deserción de los fieles. Esa es la verdad. Entonces, ¿qué pasa? Cuando no se, cuando la fe no se vive, pues hay deserción. Deserción a otras religiones o deserción directamente a ninguna práctica, que es lo más común. Pero todo esto viene, claro, mira, la gente no inventa, la gente hace lo que ve en el sacerdote o lo que el sacerdote le está indicando, llevando. Y si ve un sacerdote que es devoto, el caso típico, el cura de Ars. El cura de Ars transformó a toda esa comunidad que era una comunidad dificilísima. Pero era un sacerdote que pasaba horas confesando y pasaba horas frente al Santísimo Sacramento. Muchas. Es decir, en adoración. Y eso transformó a las personas. Y ahora tenemos, por ejemplo, un caso concreto que se llama el nuevo cura de Ars, que es un sacerdote francés de madre, padre creo que es italiano y madre judía rusa. Y que este hombre ha cambiado, está en la diócesis de Marsella, le dieron a él una parroquia, una iglesia que ya no había nada, estaba a punto de cerrarla. ¿Y qué hizo? Pues un cuidado enorme en la liturgia con cantos gregorianos, con todo, él pasándose horas en adoración y siempre ahí las puertas abiertas y confesando a las personas. Pues ahora esa iglesia está siempre repleta y muchos jóvenes lo están siguiendo. Entonces, eso es. ¿Y qué hace eso? Eso lo hace todo. Mira, si había seminarios y hay quizás, lamentablemente, donde no hay adoración y así así como hay otros que yo he conocido que hay adoración y se ve la diferencia enorme, pero inmediatamente, donde no hay amor al Eucaristía, no hay amor al Señor y también lo que se enseña, ¿no? ni hay que hablar de biblistas que, bueno. Padre, un sacerdote una vez decía que en la formación de los seminarios, ¿no? Primero, tiene que estar la oración, segundo, tiene que estar el estudio, tercero, la pastoral y la alteración de la oración llevándolo incluso a tercer lugar, o sea, que el estudio y la pastoral esté por encima de la oración de la intimidad con Jesús y todo eso. ¿No le parece que eso trae unas consecuencias muy malas? Sí, no sale consecuencias malas, sino que, sobre todo, cuando eso ocurre, hay que ver cuál es el contenido de ese estudio, porque ahí está lo peor, porque si fuera, bueno, simplemente así, pero eso lo que trasunta es un, yo diría, hasta un, más que concepto ideológico, ¿no? Donde la oración, bueno, queda ahí relegada y el estudio, hay que ver qué es lo que se está estudiando y qué pastoral se está haciendo, ¿no? O se está promoviendo. Generalmente, cuando eso ocurre, es que hay desviaciones y eso hace un daño enorme, por supuesto, pero es que lo vemos, es que esto no estamos hablando por otra parte de, 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 de cuestiones ideales que, que podrían ocurrir, hipótesis, conjeturas, no, es algo que se está, no estamos viviendo desde hace años y que es hora de, 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 de cambiar el rumbo, pero es que eso lo está advirtiendo el cielo. Por eso digo, es que cuando Dios habla debemos la obediencia a la fe. Es decir, bueno, si hay, digamos, motivos para pensar y motivos serios, es para prestar atención. yo creo que ahora después que pasaron tantos años, por ejemplo, de la bandana, ya habría que prestarle, pero, prestarle, pero más que atención, porque decir, bueno, caramba, esas, esas niñas no podían haber inventado esos mensajes, y, mucho menos en esa época, pero ni siquiera otras que hubieran estado más enteradas o demás, eso no fue hecho por ningún sacerdote, nada, nada, eso fue el cielo que estaba advirtiendo lo que estaba ocurriendo de nuestros ojos no lo veía, y además lo que iba a venir, y creo que ahora sí es evidente. Padre, el cielo, o la Santísima Virgen María en este caso particular, no solo advierte y se queja, por decirlo de una forma así más humana, también trae el remedio para todas estas cosas, ¿no, Padre? Desde ya, desde ya, lo primero que trae es el remedio, por eso decíamos al comienzo, hace un rato decía, es que el común denominador de todas estas apariciones es el llamado a la conversión, el llamado a la conversión y a veces, y con lo demás, la medicina concreta, ¿no? Porque pide una vida sacramental, es decir, ¿qué significa eso? Vivir realmente, verdaderamente, la Eucaristía, participar de ella pero de una forma vívida, consciente de que es el sacrificio del Señor, confesarse, y confesarse con asiduidad y siempre pide, claro, a la Virgen su preferida oración que es el rezo de Santo Rosario, ese rezo que llegamos al corazón de Dios desde el corazón de María, ¿no? Y bueno, eso lo pide siempre, así que, nos da el remedio y fíjate otra cosa, no son, no es nada complicado, no son cosas complicadas, no es nada complicado, es decir, es una receta que ella como madre nos da cosas sencillas, pero fundamentales, si no hay oración, no hay salvación, ¿y por qué no hay salvación? Porque la persona está indicando que no quiere comunicarse con Dios, la oración es la comunicación con Dios, entonces si yo hago caso omiso de Dios, si yo lo ignoro, obviamente que no va a haber salvación. Padre, cuando habló usted de que pedía cosas sencillas, se me ocurrió algo, la Virgen dice, familia que reza el rosario, familia que permanece unida, ¿tan sencillo puede ser una promesa como esta? Mira, yo lo tengo en casos concretos, porque en estos casos uno que tiene que referirse a lo que vean a los testimonios, y yo tengo un amigo muy querido que andaba pésimamente con su mujer, peleas continuas y demás, y bueno, la hija fue la que los impulsó a rezar el rosario, rezan todos los días, religiosamente, en el sentido de que tienen un horario, tienen un espacio, y si venga el mundo abajo lo hacen, y la situación ha mejorado increíblemente. Estaban ya sobre la ruptura y ahora no, ¿y por qué? Porque claro, en la oración estamos llamando a Dios y estamos invocando, apelando a la Virgen, que venga como intercesora, que nos socorra, le rogamos ahora y en la hora de nuestra muerte, así que, y ella, por supuesto, viene en nuestro auxilio, pero no lo va a hacer si Dios respeta nuestra libertad, y si no, no vamos hacia Él, Él no nos fuerza. Padre, ¿se puede decir de que la Virgen viene con una misión muy especial? o sea, que también está como armando o llamando de una manera especial a personas y preparándolas, porque así como hay una desacralización, también hay un gran respeto, por ejemplo, usted que se dedica a la adoración eucarística, hay como un auge muy grande sobre este fenómeno, entre comillas, que no es fenómeno, sino una providencia, ¿no es cierto?, de o gracia de la adoración eucarística. Sí, lo que hay es un gran contraste, ¿no?, mientras que hay frialdad por una parte, hay ignorancia, sobre todo ignorancia, de otro lado hay un resurgir, la gracia de Dios está obrando, y yo creo que parte, no creo, estoy convencido, de este momento de gran pecado, es la gracia sobreabundante que se manifiesta para mí sobre todo en dos, llamémoslo fenómenos, ¿no?, en dos realidades mejor que fenómenos, una es las apariciones de la Virgen, yo por ejemplo diría Garabandal, Međugorje, de las últimas, ¿no?, diría eso, y diría también por otro lado la adoración perpetua, la adoración en general cómo se va propagando, ¿no?, que es lo que estabas a lo que le odías, pero sobre todo dentro de eso también la perpetua, cómo se va extendiendo, y cómo personas se sienten llamadas, que estaban por ahí, muchas de ellas alejadas de la Iglesia, de la vida de la Iglesia, y de pronto se sienten llamadas, así que esto sí está dándose en este tiempo, no hay duda. Padre, hace poco asistimos a un congreso de adoración eucarística perpetua en el Escorial, y hubieron cinco obispos de perpetua de España, cinco obispos españoles presentes, y yo también pensaba algo, esto no sale en las grandes noticias, y eso es notición, ¿no? Claro, lo que pasa es que nada bueno sale como en las noticias, las noticias del mundo pasan por otro meridiano, sobre todo las malas noticias son, pero hay buenísimas noticias, y a esas tenemos que referirnos nosotros, sobre todo el eco, ¿no? Hay una, digamos, un dicho en Italia que me gusta repetirlo, que dice que hace más ruido un árbol que cae que un bosque que crece, y yo creo que, claro, el mal hace mucho ruido, muchísimo, y hay una percepción de que el mal está abarcándolo todo, yo no digo que no sea cierto en gran parte, lo es que avanza, el mal está avanzando, pero también hay que tener en cuenta que el mal está obrando, Dios no nos deja solos, y está debajo de la superficie, como que oculto, en silencio, pero hay mucha hay santidad, hay mucho regreso a Dios también, hay muchas cosas buenas que queda oculta porque no es noticia, como dicen. Los acontecimientos, estos que se esperan, y que la gente está con mucha ansiedad, como por ejemplo el aviso, el milagro, o de alguna forma lo que también se anuncia en Međugorje, que la gente esté tan ansiosa y un poco obsesionada con esto, es bueno, es malo, no es la justa medida, lo es, ¿qué opina usted de esto? Mirá, hay de todo en todo esto, yo lo que diría, lo que misma me llama la atención, es que aparezca en distintas categorías de personas, en distintos niveles, es como, yo creo, ¿no? Como que todos intuyen que algo nuevo viene y que algo va a terminar, algo, y esto lo comparo como en la época de los grandes cambios, sobre todo antes del nacimiento de Cristo, ¿no? Donde había como indicios, bueno, por otro lado, los profetas, los cálculos que se hacían, de profecías, de que estaba próxima la venida del Mesías, ¿no? Ese sensus fidelium, ¿no? De los fieles realmente, por un lado. Y por otro lado, también, en el ámbito pagano, ¿no? Estaban las civilas, la civila tiburtina, y otras que hablaban de la venida de un niño de Dios, ¿no? Tanto que Augusto se lo adjudicó al mismo, ¿no? Pensando que era él quien se refería. Es decir que hay algo en el ambiente, dicho de otra forma, como que se respira. Y ahí, después, claro, eso da para todo, porque da para ese ensañonalismo, da pie a una curiosidad que abre las puertas o de la cual se aprovechan las falsas apariciones, los falsos videntes, que está lleno, está pululando. Por eso tenemos que volver de nuevo, ¿no? A la necesidad que tiene, por supuesto, la iglesia de ser prudente. ¿Por qué? Porque es que está lleno. Y aparentemente te dice, ah, no, pero hablan de oraciones y qué sé yo. Dice, ah, ¿cómo puede ser que Satanás te pida oraciones? Es que sí, es que sí, es que sí, porque entras por ese lado y terminás mal. ¿Qué pasa con la magia blanca, por ejemplo? Que es más peligrosa que la magia negra casi. Con esos que hoy están llenos, por ejemplo, también en la nueva era, ¿no? Y que te presentan el sagrado corazón o una imagen de Cristo, una imagen de la Virgen. Y mucha gente entra así, porque dice, no, mira, pero tiene todo esto, sí, pero ¿qué tiene detrás? Es decir, entran, pero es toda una ficción. Entonces, en esto hay todo, yo creo que un universo, ¿no? Y puede ser malo si solamente se va por curiosidad. En ese sentido, si es malo, por sensacionalismo. Es malo cuando se lo fomenta, es malo cuando aparecen estos que están indicando fechas constantemente, cuándo va a ser y cómo va a ser. Esto a mí me resulta hasta ridículo. Pero además de ridículo, peligroso, muy peligroso. En cuanto al famoso aviso, yo creo que ya es una cuestión de lógica, ¿no? La cosa está tan mal que uno dice, no, esto es solamente una intervención divina va a cambiar esto. Es decir, Dios tiene que actuar. Sobre todo, ¿por qué? Porque hemos perdido hace mucho tiempo, yo lo decía, Pio XII, el sentido del pecado. Entonces, parece que todo son experiencias de hacer, que nada es pecado, la gente no se confiesa porque dice que no tiene pecado, hay que confesar. claro, se ha perdido todo eso, ¿no? El tono moral ha bajado, ha descendido bruscamente. Cuando no se sabe lo que es el pecado, claro, se corre el riesgo de ir a la condena, ¿no? Y la condena eterna. Entonces, uno piensa, sí, es lógico que venga el aviso y es casi más que lógico necesario para sacudirnos, despertarnos y hacernos ver cuál es el estado de nuestra alma, de nuestra conciencia y cambiemos de vida en única forma. Porque si no... Padre, ¿por qué tanta gente siente miedo sobre estos acontecimientos? Cuando, por ejemplo, Conchita decía de que lloraremos de lo que Dios nos ama después del aviso. Entonces, ¿cómo es esto? O sea, ¿hay que tener miedo? ¿No hay que tener miedo? El saber, por ejemplo, un acontecimiento de estos profetizados, ¿es bueno, no es malo o en su justa medida? Es esta, lo que yo iba a decir. Es cuestión de medida. Porque si yo me entrego me abandono a Dios. Pero al abandonarme a Dios supone, primero confiar en su misericordia, pero también yo ser mi parte, ¿no? Es decir, hacer un camino de conversión. Yo confío, yo sé que soy pecador, que estoy muy lejos de una santidad, de lo que Dios quería para mí, pero me esfuerzo. Y hago un camino de preocuparme de estar en estado de gracia, ¿no? Siempre. Cada vez que caigo, inmediatamente a confesarme y a buscar mejorar y reparar, etcétera, ¿no? Pues bien, si yo hago eso y estoy confiado en el Señor, por más que venga algo que sea duro, no me preocupo, no me angustio, porque nada mejor que caer en las manos del Señor, lo decía David, ¿no? Cuando élaba la elección, yo prefiero que sea en las manos del Señor, porque yo sé que es Dios y que es misericordioso y que sea, si me va a sacudir en un acto de justicia, lo va a hacer para mi bien, ¿no? Se dice que Dios castiga en el tiempo para salvar en la eternidad. Así que nada, que venga Dios va a ser nunca malo. Por lo tanto, yo confío y bueno, ya está y basta. El problema está de nuevo, ¿no? Cuando se entra en esa morbosidad de cómo va a ser, de qué va a ser, qué sé yo, ya eso es peligroso y eso es nocivo. Padre, hay una palabra que no se escucha últimamente y es tan importante. A ver si usted la puede explicar de alguna forma simple. La palabra es temor de Dios. Bueno, el santo temor de Dios dice la Escritura que es el principio de la sabiduría. Lo dice Proverbios, lo dice en Salmos. El santo temor de Dios no es tener miedo a Dios, sino es temer, ofender al amor de Dios. Ese es el santo temor de Dios. El santo temor de Dios es, por ejemplo, yo me tengo que acercar, por ejemplo, a la Eucaristía, en una celebración, por ejemplo, para asumirla, para entrar en comunión con Dios, con santo temor de Dios, es decir, con ese santo temor de algo que me sobrepasa por todos lados, infinitamente, ¿no? Porque es Dios mismo. Entonces, ¿cómo lo voy a recibir? ¿Cómo lo voy a tratar? ¿No? Es con santo temor y temblor, ¿no? Pero no es miedo, no es miedo. Y tampoco eso me tiene que llevar a ser escrupuloso, ¿no? Porque están esos escrupulosos que son el tormento de los confesores, ¿no? Que tienen escrupulos de todo y hacen de todo menos lo que tú el confesor le indica. Pues eso no se trata, se trata simplemente de en paz, sí, pero con el máximo respeto, la máxima inmunción, la máxima devoción, ¿no? Acercarnos a él. Lo que decía San Agustín, ¿no? Que nadie coma esta carne, es decir, que nadie comule sin antes adorarla, porque si no la adorásemos, pecaríamos. En esa adoración está el santo temor de Dios. Padre, y por último, estamos escuchando o leyendo los últimos mensajes de la Virgen en Međugorje. Sí. Y son muy especiales, son muy particulares. Usted que conoce tanto esta aparición, ¿qué es lo que está diciendo la Madre en esto, por decir, en este último año en Međugorje? Bueno, yo lo que estoy viendo, siguiéndola desde hace muchos años, ¿no? Que efectivamente la Virgen aparece ahí, porque hay determinadas gracias que si no, no se podrían explicar. Sobre todo, si uno se dedica ahí a confesar y ve las confesiones y tiene esa experiencia, como me ha tocado a mí durante tantas veces, de ver, aquí está pasando algo, si no, esto no es imposible. Personas que hace 50 años que no se confiesan o que fueron ahí por casualidad, aparentemente, y terminan el confesionario o como me ocurrió a mí, un joven, ¿no? Me lo trajeron porque, porque, bueno, hablaba inglés, yo estaba ahí confesando en inglés y llega y dice, era sueco el chico, dice, mire, explíqueme qué pasa aquí, dice, porque yo no sé ni siquiera por qué estoy aquí, vine con unos amigos, pero no, yo no soy creyente, mi familia es atea, pero yo hace días que no he parado de llorar. Entonces le dije, mira, lo que aquí ocurre es que, primero, Dios existe, segundo, la Virgen también, y la Virgen es, expliqué, ¿no? Es la madre de Cristo, que es madre del Señor, madre de Dios, le decimos, porque Jesucristo es Dios y aquí está apareciendo. Empezó a llorar, empezó a llorar y claro, entonces, ¿cómo se explica esto? Por ningún efecto raro, simplemente por el efecto de la gracia. Entonces, en ese ámbito, sí, uno cree, pero después está el hecho de si él está transmitiendo exactamente lo que está recibiendo. Es decir, por eso digo, el problema de discernimiento no es fácil, porque aunque sea todo cierto, todo verdadero, puede haber cosas que estén contaminadas, por cualquier motivo. Así que, dicho esto, lo que diría es que, observando, desde hace muchos diseños ya, diría, todo lo que está ocurriendo, me llama la atención que últimamente está hablando la Virgen de Apóstoles. Es decir, me hace acordar a los, o por lo menos llama a mí, me atención esto a los apóstoles de los últimos tiempos de San Luis, María de Gris y Guión de Montfort. a mis apóstoles, mis apóstoles. Es decir, sus enviados, ¿no? Sus enviados a qué? A llevar la gracia que están recibiendo, a llevar la paz a los demás, el amor a los demás. Por algo, aparece ahí como Reina de la Paz. Padre, el otro día leí de San Luis María de Gris y Guión de Montfort hablando de estos apóstoles que serán almas especialmente eucarísticas. Y bueno, claro, todo está ahí vinculado, uno también recuerda el sueño o visión de San Juan Bosco, ¿no? En el momento de mayor peligro cuando todo parece que está perdido, cuando la barca de Pedro que es en la iglesia está por hundirse, se aferran a las dos columnas, ¿no? que una es la eucaristía la más grande y la otra es la Virgen. Evidentemente la eucaristía es Cristo mismo. Mira, no hay iglesia sin eucaristía, no hay iglesia, no habría iglesia, la eucaristía hace a la iglesia porque es la presencia viva del Señor. Entonces, sin esa, sin eucaristía no hay iglesia. Así que sí, ¿cómo no va a ser? Porque es el corazón mismo de la iglesia. Dice el Concilio Vaticano II que toda la vida espiritual de la iglesia tiene o reconoce como fuente y como cúlmine, es decir, todo parte de ahí y todo llega ahí en la eucaristía, donde todo parte y donde todo debe llegar porque es Cristo mismo ahí. Es el sacramento fundamental de todos los sacramentos, el primer sacramento es la eucaristía porque es la presencia viva porque ahí no solo recibimos la gracia en la eucaristía sino al mismo autor de la gracia. ¿Y hay mundos sin eucaristía? ¿Es posible? Bueno, es una forma de decir, lo que decía Sampio de Pietrangina, decía, es una forma de hablar por supuesto, pero como decía que el mundo podría vivir sin el sol pero no sin eucaristía. Lo que pasa es que, claro, no habría mundo por esto, por lo que significa, porque es el mismo sacrificio redentor de Cristo, es obra de salvación. Entonces, sin eucaristía no hay salvación, es decir, no está la presencia de ese sacrificio que es como que está, para decirlo así, frenando, ¿no? La calamidad a la cual el hombre va por propia decisión. Mira, decía un sacerdote que además era un gran científico, ¿no? Decía que si no no ha habido grandes catástrofes nucleares, ¿no? Bueno, hay que conocer Chernobyl, pero Chernobyl es nada en comparación de lo que podría haber ocurrido. Y si los sistemas de defensa tanto de Estados Unidos como de Rusia en época de la Guerra Fría no sufrieron ningún accidente que los podía haber estimulado de alguna forma y puesto en acción, con lo cual imagínate, ¿no? hay una falda como una alarma que están atacando y largan sin vida los misiles. Si eso no ocurrió, no fue por obra de mérito del hombre, ¿no? Porque la probabilidad era altísima de que ocurriese y no ocurrió. Entonces, ¿cómo se explica? Se explica solo por la misericordia de Dios. Dios ha detenido estas catástrofes a las que el hombre iba y va, ¿no? Es decir, en todo caso ha permitido algo para darnos una muestra. Ahí está la respuesta y qué es lo que lo detiene y qué detiene la justicia de Dios ante, pensemos, las millones y millones de abortos que hay. ¿Por qué la vida nuestra va a valer más que la vida de esos pobres sin un ser? ¿Qué es lo que está deteniendo la misericordia de Dios? Pero a través del ofrecimiento de cada que hace el Hijo al Padre en cada misa que se actualiza pero que se repite también porque somos nosotros los que estamos participando pidiéndole a través de cada misa. Entonces, es que no podemos vivir sin la Eucaristía. Es como aquellos mártires, ¿no? No podemos vivir sin ella. Bueno, Padre, muchísimas gracias por esta intervención para Pueblo de María. Esta vez en su versión online, pero claro, todo lo que es online por internet ya parece que lo abarca todo, así que todo es posible para esta forma de transmitir esta vez la radio. Así que muchas gracias para Pueblo de María y bueno, si quiere decir algo para terminar y no sé si es posible una bendición o algo. Bueno, lo que sí yo diría para terminar es lo que comenzamos casi. Volver al verdadero culto, ¿no? Al culto debido a Dios, que es un culto de adoración. Que cada misa sea vivida además como un acto de adoración que lo es. Y es el acto más sublime, pero vivirlo como tal para que aproveche para nosotros, para otros también. Y además seguir lo simple que nos pide la Virgen, que nos pide la Iglesia también, pero la Santísima Virgen para estos tiempos. ¿Y qué está pidiendo? Y está pidiendo oración sobre todo, pero siempre del corazón. Porque la Madre de Dios quiere lo que quiere Dios y es nuestro corazón. Entonces, una oración que pongamos el corazón en la oración. Esa es la oración del corazón. Pide también ayunos o sacrificios. Pues que esos ayunos sean del corazón. No sea una dieta, no sea... Simplemente es poner ese sacrificio a hacer algo sacro, algo que yo me privo para Dios. Y nada más, porque después no son cosas... Si yo vivo en la Eucaristía, si yo me confieso asiduamente, no después de un año que ya ni me acuerdo y que además acumule tanto mal en el tiempo, sino asiduamente que, por ejemplo, mensualmente o cuando sea necesario antes, antes. Y toda vez que me aparte, que caiga en pecado mortal y luego trazar el rosario y hacer una vida sencilla, una vida buena. Y amar, por supuesto, porque todo eso nos tiene que llevar a un solo objetivo, que es el amar. Es decir, la Eucaristía que se misionera por sí misma. Yo llevo a los demás el tesoro que tengo, que he recibido. La adoración es la que me permite a mí ir a los demás con lo que el Señor me está dando en ese momento. Esas gracias, la paz que yo tengo que llevar a los demás, la luz que tengo que llevar a los demás, la alegría que tengo que llevar a los demás. Todo eso que me recibo cada vez que estoy con Él, Él me lo da. Yo no me lo puedo fabricar. Y ahí sí que voy a producir frutos. Lo dice el Señor, quien permanece en mí y yo en Él produce frutos, muchos frutos. Sin mí, nada podréis. ¿Esta? Es todo eso, muy simple. Bueno, muchísimas gracias Padre Justo Antonio Lofeudo, misionero de la Santísima Eucaristía. Muchísimas gracias.